Hola mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a nuevo video. Yo soy Eli Cube, si tú no me conoces y es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que te voy a ser sincera, no soy muy constante, pero bueno, ahí te la dejo por si quieres irme a buscar por allá. El día de hoy voy a estar haciendo un maquillaje con esta paleta que tengo que se llama Riviera de Anastasia y bueno, esta es mi paleta clon. Así que, pues como la tengo aquí y no la he utilizado, dije ¿por qué no utilizarla y sacarle un poco más provecho? Así que vamos a ver qué se me ocurre hoy y sin más vamos a empezar el video. Oigan mis chicas, sinceramente no recuerdo cuánto me costó esta paleta en el centro de la Ciudad de México. Creo que me costó 110 pesos aproximadamente, corríjanme, no recuerdo cuánto les dije en el video pasado, pero una suscriptora me comentó que esta paleta la venden en Guerrero en 300 pesos. Entonces, híjole, pues sí, está un poquito costosa. Me imagino que igual dan más o menos a 300 pesos las de Beauty Creations, pero bueno mis chicas, dependiendo del estado, de donde tú seas, pues sí te va a costar diferente porque igual depende si compran por mayoreo, depende si es una tienda pequeña, ustedes saben todo ese rollo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el maquillaje del día de hoy y yo ya me apliqué crema hidratante. Voy a estarme aplicando este primer que no tiene mucho que lo compre, igual es de Hebel, me gusta mucho, aunque siento que se parece al primer Tango que yo tenía hace tiempo. Luego se los enseño, ahorita no lo tengo aquí, si no se los enseñaba. Aquí está. Miren, siento que la consistencia de este primer que tengo es la misma que de este que se llama, es de Tango Studio HD Primer, es para base y está a la misma consistencia. El precio este es más económico que este, así que bueno, se los dejo a consideración. Voy a tomar una pequeña cantidad y me la voy a colocar en todo el rostro. Como se pueden dar cuenta, mis bellas, yo ya tengo hecha mi ceja porque bueno, pues es más sencillo empezar a grabar así ya con el video, perdón, ya con las cejas hechas. Y ahí está, muy bien, muy, muy bien. Ok, muy bien. En lo que se absorbe mi primer, voy a comenzar a colocarme cinta diurex. Ustedes saben que la utilizo para que las sombras me queden bien definidas en, como les digo, en la terminación del ojo o bueno, que quede así como bien recta y que no se vea ahí como una mancha. Oigan, mis chicas, aprovecho para decirles a todas aquellas que se toman el tiempo de dejar su comentario, muchísimas gracias de verdad por ser tan amables conmigo, por ser lindas, por comentar, por interactuar, porque sé que les están gustando mis videos. Muchas gracias por ese apoyo. Y bueno, quiero que sepan que me hacen muy, muy feliz cuando yo leo uno de sus comentarios. Así que bueno, si quieren seguir haciéndolo, por ahí platicamos. Y voy a buscar mi brocha de NYX, pero para no dejarlas de lado, vean, aquí tengo todas mis brochas y ustedes me van a ayudar a buscarla. Mi brocha de NYX. Aquí está. Ya la encontré. Mi brocha, la más cara de todas, ¿verdad? Esta brocha me costó 240 pesos en Liverpool. Y es súper chiquita y exacta. Bueno, con el primer tono que voy a empezar es este que se llama Canes, que es un tono moradito. Lo voy a tomar así a toquecitos y lo voy a empezar a colocar en mi cuenca. Yo siempre empiezo por la parte interna, vean, de esta manera. Oigan, ¿qué me está pasando el día de hoy? ¡Oh, rayos! Les voy a decir algo. Estoy pero perdida de la cabeza, vean. No ni siquiera me puse prebase. Voy a aplicar el corrector de natura a modo de prebase. Esto debía hacerlo antes de colocarme la cinta diurex. Pero bueno, no sé qué estaba pensando. O más bien sí sé qué estaba pensando. Estaba pensando en el look que les iba a hacer el día de hoy. Y qué combinaciones posibles tengo para hacer con esta paletita de Riviera de Anastasia. Ok, ok, ok. Yo voy a colocar el corrector de natura. Es un corrector de alta cobertura. No sé qué tono sea. Creo que nada más existen dos tonos. Uno claro y uno oscuro. No estoy muy segura. Si ustedes saben, por favor, comentenmelo en la parte de abajito. Ahí está mi prebase. Y ahora sí, con toda confianza, voy a tomar este tono. Vean qué bonito se ve ahí en la brocha negro con morado. Se ve súper bonito. Y lo vamos a colocar en la parte interna en la cuenca. Ahí está. Lo pueden ver. Ahí está la tonalidad. Y qué bueno que puse corrector para que le ayude a agarrar intensidad. Porque si no, como son, pues sombras, digamos que económicas, pues puede que no pigmenten bien, ¿verdad? Por eso les vamos a echar una ayudadita. Y si ustedes no quieren empezar de la parte interna de su ojo, pueden empezar por la parte externa y ahí ir dibujando la cuenca. Lo pueden ver de esta manera. Y cuando nos vamos a detener, nos vamos a detener hasta que nosotras creamos que damos el gatazo, que ya se ve bien, que ya agarró la tonalidad que deseamos. Muy bien, hermosas, ya tengo colocada la sombra morada. Ahí más o menos yo creo que se ve igual. Y ahora voy a tomar este tono que está en la paletita, que se llama Monte Carlo, que es como uno... Es como, como les digo, como meloncito, es como meloncito, como tendiendo a naranja y este es más rosado. Voy a tomar este tendiendo a naranja, poquito, así a toquecitos. Y lo vamos a utilizar encima de la sombra morada que colocamos, de esta manera, vean. Ahí está, vean. Así como para que se vea que le echamos ganitas y que utilizamos dos diferentes tipos de sombras y que... Bueno, se vea que ahí hicimos nuestro intento, ¿verdad? Lo ven, ahí está, y que se vayan difuminando las dos tonalidades para que se vea el degradado muy bien. Ahora lo que voy a hacer es tomar una brocha que sea para mi corrector específicamente. Voy a limpiar esta que tengo acá. Está un poco sucia. Y voy a tomar el corrector de natura. Voy a sacar un poquito de producto. Y voy a tomar así, poquitito. Y ahora sí, lo que voy a hacer es cortar mi párpado para que la sombra que es satinada pigmente bien. Entonces, como pueden ver, yo lo que hago es colocarla, colocar el corrector lo más exacto que puedo. Pero a mí, en lo personal, este paso me cuesta mucho, mis chicas, porque me cuesta un poco la precisión con el pincel, bueno, la brocha, el corrector, que es líquido. Luego me mancho. Pero bueno, como siempre les digo, yo trato de dar el gatazo y de que se vea lo más uniforme y decente posible. Ahí están viendo cómo lo estoy haciendo. Lo subo hasta donde yo considero porque soy de párpado caído. Muy bien, mis hermosas, ya se me cayó la cinta diurex. Muy bien, ahora que ya tengo ahí cortado mi párpado con el corrector, voy a tomar esta sombra que se llama Mediterranean, que es azulita. La vez pasada yo utilicé, me parece que esta que se llama Seychelles, que es como más azul turquesa. Entonces voy a tomar esta Mediterranean para utilizar otro tonito de azul, pero es como azul grisáceo, súper como clarita. Pero ahorita la vamos a agarrar, vamos a ver qué tono agarra con el corrector y la vamos a colocar a toquecitos. Y vean, está súper bonita la sombra. Vean, vean, ahí está súper bonita. Ahí está. Y vean qué color tan bonito agarró ese azulito, súper, súper bonito. Ok, mis chicas, si se dan cuenta, el corrector me quedó como extraño en los dos ojos, pero aún así voy a tratar de arreglar esta situación para que se vea lo mejor posible. Y voy a regresar a mi brocha de NYX, voy a tomar el tono moradito y nuevamente vamos a colocar en esta parte encima del azul. ¿Lo ven? Ahí está. Ahí está. Y voy a tratar de crear más efecto degradado hasta que yo considere que ya me está gustando la tonalidad. Y siento que se ve súper bonita esta combinación que hice. Siento que se ve muy, muy linda, como muy mágica. Me pasé a agarrar el ojo, ahí está. Vean. Muy bien, mis calisis, ya me pegué pestañas postizas. Y vean, estas son de By Apple, las 3D Lashes. Ahí están, esta es la presentación. Por si ustedes las llegan a ver en tienda, pues chequenlas, a ver, me dicen qué tal les va. Al final les voy a dar mis comentarios de todos los productos que utilicé ahorita. Voy a estar utilizando este delineador que compré en Tulancingo. Y es un delineador para ojos líquido. Dice que dura 36 horas, que es contra el agua. Y bueno, no es de ninguna marca, pero es como chino. O sea, tiene letras como chinas. Entonces vean, la punta es súper, súper delgadita. Vamos a ver qué tal. Ok, puedes hacer delineados súper, súper delgaditos. Y yo lo voy a utilizar para rellenar esta parte del ojo, de lo que falta de las pestañitas, vean. Y que se confundan con el pegamento de pestañas. Y bueno, hermosas, ya me hice el delineado de los ojos. Se ve súper bonito. Y vean, el día de hoy voy a estar utilizando esta base que es de Natura. ¿Qué les voy a contar? Yo ya la había probado hace tiempo y no me gustó para nada. No se difuminaba. Vamos a ver qué tal me va ahorita que ya me aplico diferente la base. Y con mi beauty humedecida. Y bueno, vamos a ver si le doy otra oportunidad o de plano ya no la vuelvo a utilizar. Porque ahí la tenía guardada. Quería que ustedes la vieran. Pero a mí hace tiempo, hace meses no me gustó para nada. Y pues vamos a ver, les digo ahorita cómo responde. La voy a estar colocando a toquecitos. Recuerden que ya me coloqué primer. Ahí, ahí está. Casi lo pongo encima de mi ceja. Casi, vean. Ahí encima de mi ceja casi, casi. Ok, en mi nariz. Y bueno, ahora vamos a difuminar toda esta base a toquecitos. Y bueno, chicas. Difuminé la base poco a poco con mi Beauty Blender humedecida. Y déjenme decirles que quedé sorprendida con el resultado. La verdad, les voy a decir. Les juro que esa base, cuando yo me la puse hace meses, no se me difuminaba nada. Me quedaban unos parches horribles. Me la coloqué. Un día fui con mi mamá ahí a la tienda. Y qué creen. O sea, se me veían unos parches como de mi piel normal. Y aparte de esta base que es un poco bronceada. Créanme que yo le voy a dar una segunda oportunidad a esta base. Este corrector voy a estar utilizando el mismo, el de Natura. Este es un corrector de alta cobertura. Y lo voy a estar utilizando para dar iluminación en el rostro. Y bueno, para estar utilizando el mismo producto de Natura. Igual que la base. Este corrector a mí me gusta mucho. Siento que el tono está súper, súper bonito. Y no me costó caro. Me costó creo que 95 pesos. Y siento que funciona y cubre bien la ojera. Ahí está. Y bueno, ahora para hacerme contorno. Ustedes saben la carita de pescado. Que a mí no me hace mucha falta porque tengo como mi cara delgada. Voy a colocar este corrector que es oscurito. En esta parte, vean. Ahí, creo que me pasé de cantidad. Y acá. Ay, Dios mío, me súper pasé. Y con mi esponjita lo voy a difuminar a toquecitos. Vean, ahí está. Este es el Pro Cancealer de Glassy. Es igual imitación que el de LA. ¿Se acuerdan que yo tengo uno de Sanille? Pues no. Este es de la marca Glassy. Y lo conseguí en la tienda que se llama Pixi. Ahí venden de varias marcas. Incluso tengo otro. Pero ya ese lo vamos a ver en otro video. Porque compré dos tonalidades. Una oscura y una clara. Porque antes de que se me acabe el de Sanille ya me lo compré. Y aparte costaba 30 pesos. Digo, no estaba tan caro. Ahora lo que voy a hacer es sellar mi corrector. Con este polvito que es de Amuse. Yo no utilizo la esponjita que trae. Yo se la quito. Simplemente le saco como que polvito. Y agarro una brocha. Corríganme. Yo sé que esta no es la forma de hacerlo. Pero yo es así como lo hago. Agarro esta brochita que es gruesa. Así tomo un poco de polvo. Y lo que hago es colocarlo en la parte inferior de mi ojo. Así. Ahí está. Ahí quedó el polvo. Pero no importa. Después lo voy difuminando. Y lo que sobre yo lo pongo en el resto de mi rostro. Les voy a decir algo. Me gusta este polvito translúcido de Amuse. Porque tiene una tonalidad como color carnita. Como beigecita. El de Bisú es más blanco. Y como yo no sé trabajar este tipo de polvos. Siento que se me ve la cara muy blanca. Ya la he hecho de varias formas. Y aún así el rostro se me ve como blanco. Entonces prefiero ese de Bisú. Dejarlo para cuando tenga un poco más de práctica. Y ya lo utilice de la mejor manera. Pero por el momento no me gusta mucho mis chicas. Ok. De rubor voy a estar utilizando este Jordana. Que es en el número 49. Que se llama Passion Rose. Ros. Passion Rose. Y voy a tomar poquito así a toquecitos. Estos rubores de Jordana sí pigmentan bastante bien. Entonces hay que tener así como cuidado. Lo voy a colocar aquí en mi corazoncito. En mi sonrisita. Ahí está. Poquito. Ya se subió otro jovenazo a colocar el cable. Ahí están. Ok. Ahí está mi rubor bastante natural. Si a ustedes les gusta más marcado. Pues marcarlo un poquito más. Pero yo lo voy a dejar así. En cámara no se aprecia mucho. ¿Verdad? Pero en vivo yo sí puedo ver que tengo color aquí en mis cachetitos. Ahora voy a tomar mi brocha. Que es para iluminador. Y voy a utilizar también mi clon de Too Faced. Voy a tomar poquito. Así de esta manera. Y voy a colocarlo en esta parte de la cara. Del rostro. Y guau. O sea. Me pasé. Parezco lámpara. Ay. Aquí se ve más tenue. Vean. Aquí se ve súper tenue. Y del otro lado como poco. Uf. Ahorita veo cómo le hago para difuminar esta situación. Voy a tomar del mismo de mi brochita. Y lo voy a colocar en la puntita de mi nariz. Muy bien chicas. Ya casi para terminar. Vamos con la parte inferior de los ojos. No sé qué les parece. A ustedes les gustaría quedarse así. Digamos que esta sería una primera opción. Voy a colocarme un labial para que vean cómo queda. Ok. Mi bellas. Ya regresé. Me fui a poner unos aretitos. Vean que son como degradado. Igual que mis ojos. Y esta sería una primera opción. Es el labial que me puse. Es el labial traviesa de Yuya. Que es un labial muy bonito. Que yo siento que nos favorece a muchas. Y que le va a todos tipos de looks. Yo he de confesar que es el que más utilizo. Porque bueno. Les digo. Siento que combina con todo. Ahora esta sería la primera opción. Y vamos por la segunda opción. Es pintar o maquillar más bien la parte inferior de los ojos. Voy a tomar esta brocha angulada. Y voy a tomar el tono Monte Carlo. Que es el que apliqué en esta parte de arribita. Que es como naranjita. Lo voy a tomar a toquecitos. Y vamos a colocarlo en la parte inferior del ojo. Ahí está. ¿Lo ven? Ok. En esta parte yo debo de tener muchísimo, muchísimo cuidado. Porque soy súper, súper mega sensible de esa parte. Y si no me va a pasar igual que hace ratito. Me voy a poner a llorar. Ok. Si se ve bonito, ¿no? Y ahora si ustedes pueden dejarlo. Si ustedes quieren pueden dejarlo así. Solo con esta opción en rosita. Y si quieren otra opción. Tomamos el segundo tono. Que es el morado. Y solo lo vamos a colocar de la parte media hacia afuera. Ahí está. Como para que le dé una tonalidad más intensa. Y se vea más oscuro el ojito. Y ahora voy a aplicar rímel. Voy a aplicar el que utilicé. El de la reseña pasada que es el Dr. Pestañas. Pero tengo un poco de miedo porque este es bastante grueso para las pestañas inferiores. Entonces, con mucho cuidado. Ay, no. Dios mío. Si supieran cuánto me cuesta hacer esto. Es súper difícil. Me está gustando el resultado. Está quedando. Está quedando padre. Y bueno, a ver. Vamos a ver qué tal. Ok. Esta sería una segunda opción. Vean. Se ve súper, súper bello. Súper bonito. Y ya si te quieres aventar una tercera opción. Te pondrías el delineado negro en la línea del agua. Pero siento que así sin el delineador se ve bastante bonito. Y bueno, mis chicas. Hasta aquí el video de hoy. Este es el resultado del maquillaje. Me gustó. Siento que quedó bastante unicornio. Bastante bonito. No, estoy encantada con el resultado. Me gustó mucho. Ay, creo que me estaban viendo aquí enfrente. Les digo que se subieron los chavos a ver el cable. Ya está. Me puso roja. Ok, mis chicas hermosas. Llegamos a la parte final del video. Este fue el resultado. A mí me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado. Y bueno, vamos a con las conclusiones de los productos que utilicé. En primer lugar, la paleta Riviera de Anastasia. Tiene colores súper hermosos que pueden conseguir fácilmente. Como lo es el moradito, este dorado, este grisecito. Ok, estos colores que son más tenues. Este azul turquesa. Siento que es una combinación de colores que podemos encontrar fácilmente en cuartetos de Bisú. O en sombras individuales de Bisú. En sombras individuales de Adara o que sean de Jordana, de Italia. Todo ese tipo de sombras. Es una combinación que podemos conseguir fácilmente. La paleta me gustó muchísimo. Me da tristeza que esté un poco cara en el estado de Guerrero. Pero, pues bueno, dependiendo del estado, pues va a costar diferente, ¿verdad? Ahora, de las pestañas postistas. Estas son las By Apple 3DA Lashes. Y a mí estas pestañas postizas me gustaron mucho. Son el número 06. Y veanlas de cerca. Se las voy a mostrar. Siento que son unas pestañas súper hermosas para fotografía, para el video, para una fiesta. Pero del día a día, así tempranito. Como que no porque vean. O sea, 100% sincera. Las pestañas están súper, súper larguísimas. Pero la calidad. Yo podría traerlas todo el día. En realidad no las siento. Siento súper ligero. Y, pues bueno, un punto a favor. Estas pestañas, a mí en lo personal, me gustaron muchísimo. Lo siguiente es el rubor de Jordana. Es un rubor muy bonito. Es el 49 Passion Rose. Y si les sirve, les voy a hacer un swatch mejor aquí en mi mano. Ay, es que es un... ¿Cómo les digo? Es un tono muy, muy tenue. A ver. Ahí está. Es un tono muy, muy tenue. Pero agarrando más producto y con la brocha sí queda bastante bonito. Es un tono que me gusta muchísimo. Jordana es uno de mis rubores favoritos. Después vamos a pasar a la base y el corrector de Natura. Ok, el corrector me encanta. Saben que lo utilizo mucho a modo de prebase para sombras. Me gusta mucho cómo cubre mis ojeras en esta parte. No las cubre al 100%, mis chicas. Pero bueno, yo igual. Ustedes vieron el principio del video. Y si no, si quieren, regrésense. Vean nada más el grado de ojeras que me andaba cargando. Y bueno, este creo que hace y cumple con su cometido. Es un corrector de alta cobertura. Y sobre la base. La base me gustó mucho. Tiene otra oportunidad de mi parte. No me acuerdo si les comenté en este video que esta base no me gustó para nada cuando yo la compré. Me costó lo mismo que el corrector 95 o 100 pesos cada uno. Es el tono beige medio. Es beige porque no dice beige. Es beige medio. Dice número 20. Y es una base líquida de natura. Veanla, veanla. De mi parte, les digo, tiene una segunda oportunidad. Me di cuenta que sí influye mucho el cómo te apliques la base. Yo antes ya veían que nada más me la embarraba. No. Ahorita lo que hago es humedecer mi tipo Beauty Blender y colocármela. Y bueno, la base queda súper, como les digo, súper adaptada al rostro. Es una base de cobertura ligera. Aquí todavía puedo ver mi imperfección. Acá también. Pero es una base que definitivamente voy a utilizar para mi día a día. Lo siguiente que veo es el primer. El primer me gustó muchísimo. Es un primer económico. Me encanta el empaque. Ustedes saben que es como imitación de los de... ¿Cómo se llama la marca? No es Too Faced. Es... O creo que sí de Too Faced, ¿no? Ya se me olvida. No me acuerdo de eso. Pero bueno, es un primer que me gusta mucho. Que humecta mi cara. Que mi base sí se difuminó muy bien. Les voy a hablar de este delineador líquido. Veanlo bien el empaque. Por si ustedes lo llegan a ver. Es un delineador súper bonito. Aquí dice que es contra el agua. Que dura 36 horas. Y no sé qué les parece a ustedes. Díganme en los comentarios si les gustaría que pusiera a prueba este delineador por 36 horas. A ver qué tal. Y bueno, lo que me encantó es que vean. O sea, podemos hacer trazos súper, súper delgaditos. Cosa que yo en lo personal nunca puedo hacer. Con el delineador de Bisú no puedo hacer trazos tan delgados como en este. Así que no sé decirles de qué marca es. Pero bueno, vean el empaque. Yo lo compré en Tulancingo. Pero cuando fui de compras a la Ciudad de México también lo vi. Y en el Puebla también lo vi. Entonces creo que este sí lo pueden conseguir súper, súper fácil. Mi iluminador de Too Faced, Clone. Me gusta muchísimo. Me encanta la tonalidad. Vean. Estoy aquí de perfil y sí se ve luego, luego el iluminador. Se ve súper bonito, súper natural. Ustedes saben que al principio me pasé en esta parte. Pero bueno, ya logré disimularlo un poquito más. ¿Qué más les voy a hablar? Ah, les voy a hablar de mi lápiz para ceja. Que es el Italia Deluxe. Es efecto microblading. Y es el número 02 Dark Brown que me gusta mucho. No soy la mejor haciendo cejas. Pero vean, a mí en lo personal la tonalidad me gusta mucho. Y este le está como que quitando al lugar al delineador para cejas de Bisú. ¿Por qué? No porque el delineador de Bisú sea malo. Sino porque hay que estarle sacando punta a cada rato. Y este me encanta porque vean, la punta es súper delgadita y es rectráctil. Ahí está. Y tú puedes ir sacando la cantidad que necesites. Ahí está. Aparte cuesta lo mismo que el de Bisú. Y siento que está más delgada la presentación. Está súper bonito. Yo de verdad tengo un 10 con este delineador para cejas. El Pro Cancealer. Ok. Es la primera vez que yo me hago el contorno con un producto que sea cremoso. Como lo es este. Y bueno, no sé si lo alcanzan a ver. Pero más o menos ahí está. De hecho de este lado sí se ve más que de este. Obviamente me acomodo más a maquillarme del lado derecho que del izquierdo. Me cuesta un poquito más de trabajo. Pero siento que el trabajar con productos en crema está excelente. Y les voy a decir por qué me compré este corrector oscuro. La otra vez fui a Pixi. Y me di cuenta que vendían una paleta de correctores súper hermosa. Para hacer contorno de la marca Marifer Cosméticos. Pero estaba en 169. Y yo dije, wow. Traía así cuatro correctores. Pero dije, no. Primero voy a practicar el trabajar con productos en crema. Y luego ya veo si los puedo trabajar. Pues ya me compraré después esos de Marifer. Que con poquito que tomé mis chicas. De verdad. O sea, una cosa pero hermosa. Los correctores me gustaron muchísimo. Pero bueno, obviamente este me costó 40 pesos, 30 pesos. Y el otro 169 por 4. Entonces dije, no. Pues me llevo el de 30 pesos. ¿Qué más? Me falta comentar. Este polvo que es de la marca Amuse. Es un polvo translúcido. Que me gusta porque tiene color. A diferencia del de Bisú que es blanco. Yo no sé trabajar mucho con polvos. Voy a seguir investigando. Voy a ver qué tal me va a mí. Pero a mí en lo personal el de Bisú no me gusta porque es blanco. Y cuando me lo pongo siento que todavía me veo como que blanca de la cara. Me gusta este más porque tiene color como beige. Y siento que se adapta mejor al rostro. ¿Y qué más mis chicas? Utilicé el pegamento Duo Obscuro. Que me gusta mucho igual. A veces no me dura todo el día. Este no es contra sudor. Yo he ido al gym y se me despegan las pestañas con este Duo. Así que si ustedes conocen otra marca de pegamento. Pues déjenmelo saber en los comentarios. Ya por último voy a utilizar este producto que tenía ahí guardado en mi closet. En donde guardo mis cosméticos. Este es un producto de Beauty Creation. Es el Promat de Spray. Y sirve para sellar el maquillaje. Entonces vamos a sellarlo. Ok. El aroma es fresco. No huele muy muy rico. Pero tampoco huele feo. Y pues refresca el rostro. Y bueno mis chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero no haberlas aburrido durante este video. Las quiero mucho. Les mando un beso enorme. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.